Un olor a incienso y ruda emerge de este misterioso lugar sobre la calle Gerardo Barrios de San Salvador. Una hechicera invoca a los espíritus para hacer rituales. Ocupa siete tipos de hierbas que se curan en nombre de la persona. Así María hace las limpias. Le rosa las hierbas de pies a cabeza para sacar entes oscuros que poseen el alma y el cuerpo de los que llegan al centro de santería. Con este ritual no solo se ahuyenta lo malo, sino que se atrae dinero y el amor. Un momentito que te sientes desesperada, te sientes tensionada con dolor de cabeza y no hayas que hacer. Y tú dices, ah, me están trabajando, me están haciendo algo. Y si las personas tienen un aura demasiado oscura, no basta con la limpia. La hechicera le rocía pócimas como la de doble rápida suerte, triple suerte, levanta negocios. Y si lo que quiere es ser correspondido, está la loción ven a mí y levanta pasiones. Alejar todo lo negativo, todo lo que ella cree que le están haciendo. Se ponen en la mano. Es viernes 13, un día de maldición para muchos, pero María lo contrarresta con oraciones del libro infernal. Que en el mundo tu fuerza es juda, a quien rendido te nombra, lo cobijas con la sombra. Con cura amuletos con cruces de seis picos y estrellas. Y es que ella asegura que al llevar una de estas monedas, los billetes llegan por montones y se aleja al enemigo. Y para que el ritual sea más efectivo, están los polvos protectores que se pueden usar cada vez que vea un gato negro o pase por debajo de una escalera. Todos precedidos de una oración. Con esto no solo se llamará la suerte, sino que se sacará cualquier espíritu maligno o brujería que se haya hecho. En la calle Gerardo Barrios, en San Salvador, Villana Díaz, Código 21.